Ese día, había partido desde Barbados, el vuelo 455 de Cubana de Aviación, pero el avión nunca llegó a Cuba. En él iban los miembros del equipo juvenil de Esgrima de Cuba. Regresaban de Venezuela, donde acababan de obtener el campeonato centroamericano y del Caribe. A los 10 minutos de salir de Barbados, una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación. El atentado terrorista contra la aeronave de Cubana de Aviación, que causó la muerte a 73 personas. En las primeras investigaciones, fueron detenidos dos venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen. Esta es la fotografía de Hernán Ricardo, que para el momento en que fue capturado en Trinidad, llevaba un pasaporte a nombre de José Vásquez. No menos dos de ellos son apenas autores intelectuales, en el peor de los casos. Los otros dos serían los autores materiales, los que colocaron efectivamente la bomba. Poco después, se detuvo a los cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, como autores intelectuales del atentado. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. Luis Posada Carriles es un experto en explosivos que estuvo en la invasión de Bahía de Cochinos. Formó parte de la CIA, fue jefe de la División 54 de Contrainteligencia de la DICIP y se le vinculó al caso del avión cubano. El atentado del 6 de octubre de 1976 se conoció como el caso del avión y los promenores del proceso judicial atraparon la atención noticiosa durante más de una década. En la raíz de aquel suceso, se develaba la existencia de una red terrorista que venía operando en la clandestinidad desde los años 60, integrada por elementos de ultraderecha y financiada y controlada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Posada Carriles y Orlando Bosch eran piezas claves de aquella red terrorista, cuyas huellas perduran hasta hoy en la historia. Aquí en el expediente aparecen todos los planos que él dibujó ante la policía de Trinidad y concretamente la forma, según él, de la bomba. Esta serie de dibujos explicando cómo opera el coro. Tiene un consejo asesor, actúa en Miami, actúa incluso en Francia y en otros países del Caribe y es orientado por la CIA. Miami es surf, playas, turismo y turismo. Pero también se convirtió en el mayor centro mundial del terrorismo a partir de los años 60. A raíz del triunfo de la Revolución Cubana, muchas personas llegaron a sus costas. Entre esos cubanos se encontraban funcionarios de la policía del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, huyendo de los juicios que se seguían en Cuba por los crímenes cometidos. Uno de esos esbirros fue Posada Carriles, quien llega a Miami en febrero del año 1961. Su inmediata incorporación a las acciones de la Agencia Central de Inteligencia lo convertiría en una ficha clave para desarrollar operaciones terroristas por más de 40 años. Con diversas identidades, Posada Carriles recorrería América del Sur, escribiendo una desenfrenada historia de muerte y destrucción que aún permanece viva en la memoria de quienes lo conocieron, las víctimas de torturas y los familiares de presos asesinados a manos de ese terrorista. Testigos que hoy ofrecen su parte de la historia para reconstruir el mapa de los crímenes planificados por los gobiernos del norte y sus agencias de intervención. Hay demasiados elementos, demasiada gente que puede dar testimonios. Los documentos, la gente, los hechos en sí que indican que Posada vino aquí a matar a venezolanos a Manzalva. Me desnuda y me dicen, bueno, aquí hablan o hablan. El jefe de operación y de tortura era Luis Posada Carriles. En el año 67 más o menos, él está en Venezuela ya vinculado a la DICIP. Él era el enlace de la CIA con la DICIP. Se convierte en jefe de investigaciones de la DICIP, pero continúa con sus tareas, con las tareas asignadas por la CIA. En un interrogatorio que nos hicieron, oí cuando le dijeron, comisario Basilio, la señora está embarazada. Entonces, ¿qué hacemos con ella, señor comisario? Le dicen, entonces dice, acaba con esa semilla antes de que nazca. Para el gobierno de los Estados Unidos en plena Guerra Fría, Cuba era un peligroso ejemplo en la región, que además había nacionalizado empresas de capital norteamericano como la intocable United Fruit Company. Destruir a Fidel y al gobierno revolucionario era una prioridad para Washington. ¿Y qué mejor que los esbirros batistianos exilados en Miami para conformar una fuerza de ataque que librase la guerra en Cuba con el apoyo encubierto de la CIA y el Pentágono? La agencia creó en Guatemala un campamento donde fueron entrenados en el uso de armas, explosivos, operaciones encubiertas e infiltración para alcanzar su objetivo. 11 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC. La primera avanzada de la Brigada 2506 partió hacia Cuba el 17 de abril de 1961, desembarcando en Playa Girón, donde fueron rápidamente derrotados. Posada Carriles no llegaría a desembarcar, salvándose de ser capturado y regresando a los Estados Unidos. El fracaso de la invasión a Cuba significó para la CIA un duro golpe al revelarse los detalles de su participación. La extensa experiencia del director de la agencia en derrocar gobiernos mediante acciones encubiertas no lo salvó del terremoto político que significó la derrota en Bahía de Cochinos. Alan Dules sería despedido de su cargo y la CIA estrenaría a nuevo director. John McComb incorporaría formalmente a la agencia a los mercenarios de la Brigada 2506. Entre ellos se encontraba Posada Carriles, quien después de graduarse de segundo teniente en el ejército norteamericano, fue incorporado a la nómina de la agencia. La incorporación de Posada Carriles al ejército y a la CIA quedaría registrada de su propio puño y letra en el libro que publicaría años más tarde. Me gradué de segundo teniente y me asignaron al mando de un pelotón compuesto por soldados americanos. Después de dos años de estar en el ejército y de estar convencido de que no había ningún plan concreto, comencé a trabajar para la CIA. La mafia terrorista se convertía formalmente en un brazo más del intervencionismo norteamericano. La Brigada 2506 sería la cantera de terroristas de la cual se valdría la CIA y el Pentágono para librar su guerra sucia contra los movimientos de liberación en América Latina. Inmediatamente después de Plaga Girón, la administración de Kennedy comienza a preparar una gran operación subversiva que ellos denominaron con el nombre de código de la Operación Mangosta. ¿Qué pretendió la Operación Mangosta? Desatar la guerra civil en Cuba. Y te pongo un ejemplo. De enero a agosto de 1962 se realizaron en Cuba 5.870 actos terroristas. Asesinatos, incendios, bombas. Es decir, fue una gran acción, una gran guerra a la que ellos trataron de desatar en Cuba. Donde además estaba participando activamente la CIA, estaba participando el Departamento de Estado, estaba participando el Departamento de Comercio, es decir, los principales ministerios del gobierno norteamericano. Para llevar adelante la Operación Mangosta, la agencia creó bases operativas donde los mercenarios del exilio contarían con todas las facilidades para llevar adelante sus atentados. El sur de la Florida era el lugar perfecto de salida para las expediciones terroristas hacia Cuba. En Cayo Largo funcionó una de esas bases. Allí contaban con trailers acondicionados como oficinas, que en caso de necesidad podrían ser evacuadas rápidamente. Surtidores de combustibles para las embarcaciones, generadores eléctricos, equipos de radar de alta tecnología instalados en lanchas acorazadas. El terrorismo made in USA contaba con un arsenal de primera para librar su guerra particular en el Caribe. Y le pongo un ejemplo, el Departamento de Comercio creó un aparato que se llamó Detectives Globales, que tenían la misión de perseguir por todo el mundo a aquellas empresas que comerciaran con Cuba para tratar de frustrar esas negociaciones. Posada Carriles formaría parte en las acciones de sabotaje contra los barcos que hacían escala en Cuba. A bordo de una de las embarcaciones madres de la CIA, especie de oficina de terrorismo ambulante, recorrería el Caribe organizando los embriones de las organizaciones terroristas previstas en el Plan Mangosta. Este informe de la CIA da perfecta cuenta de los movimientos de la gente posada a carriles en la región durante su gira por el Caribe, infiltrando agentes y mercenarios en las costas de Cuba. Fidel señala que al sur de la provincia de Pinar del Río, nuestros radares detectaron un barco de cierta dimensión y el movimiento de desembarco de otras embarcaciones más pequeñas. La CIA controla directamente la Agencia Central de Inteligencia, que es precisamente la que ha venido organizando los ataques y es la que está dirigiendo directamente las filtraciones de hombres, de saboteadores, de armas, de explosivos. Todo el trabajo que realiza la CIA realiza directamente a través de agentes reclutados por ellos. Entre los casos en que la mafia de Miami se vio envuelta, el capítulo del asesinato de John Kennedy es un hecho donde los nombres de varios terroristas del exilio cubano salen a relucir. Esta foto, incluida en varios informes de inteligencia, muestra a dos hombres sentados en la orilla de una calle en la ciudad de Dallas, en la misma fecha y hora en que asesinan a Kennedy. Esta persona fue señalada por analistas como Orlando Bosch, terrorista cubano y cómplice de posada a carriles. La investigación nunca se llevó hasta el final, quedando en la penumbra igual que el asesinato de Kennedy. En el año 64, los comandos a los que pertenecía Posada Carriles realizan un atentado con mortero a la sede de las Naciones Unidas durante la visita del Che Guevara. Los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido... Los buenos muchachos de la Brigada 2506 que habían recibido entrenamiento paramilitar de la agencia debían mantenerse ocupados. Tenerlo sin oficio no resultaba rentable ni seguro para el propio gobierno norteamericano. El peligro que representaban sería evidente en 1964, cuando Miami batería el récord como la ciudad con más atentados explosivos del mundo. La ciudad de las playas, el turismo y el surf se convertía por obra y gracia de los cálculos de la CIA y la fiebre pirotécnica de sus muchachos en la capital mundial del terrorismo. Ese primer lugar se lo debía Miami en gran medida a un médico pediatra que años más tarde estaría involucrado en la voladura del avión de Cubana en Barbados, Orlando Bosch. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en todas formas y maneras a nuestro alcance. Uno de los atentados más sonoros ocurrió ese mismo año cuando Bosch dispara un cañonazo de bazooka contra un barco polaco estacionado en la bahía de Miami. Para la CIA era imposible justificar esa acción. Fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por el barco polaco, por disparar la bazooka contra el barco polaco. Un hecho en el cual estaba involucrado también el mono Ricardo Morales Navarrete porque Ricardo Morales Navarrete fue el que preparó la bazooka. Las confesiones de Morales Navarrete en el juicio fueron claves para que el tribunal estadounidense declarase a Bosch culpable de 40 actos terroristas en el área de Miami. Morales Navarrete denuncia a Bosch para él garantizar que no iba a ir a prisión. Llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos. Bosch fue condenado a 10 años en Estados Unidos y pagó 5. A los 5 años le dieron libertad bajo palabra. Para el gobierno estadounidense la capacidad operativa de los muchachos de la mafia era un arma muy útil pero algunos debían mantenerse lejos de casa. Así fue como a partir de 1965 Venezuela se convierte en el destino de muchos de esos elementos que encabezados por Posada Carriles y Morales Navarrete ocuparían altos cargos en la policía política. Morales Navarrete era otro de los miembros de la CIA que estuvo íntimamente ligado con Posada Carriles y con Orlando Bosch igualmente con Orlando García que fue jefe de seguridad del presidente Pérez. Bueno, ellos formaron una especie de grupo de mafia allí les daban carnet, los acreditaban como funcionarios sin serlo en fin y formaban parte de estos grupos de la DICIP que se ocupaban de planificar y de desarrollar estos actos terroristas. Las denuncias por los crímenes cometidos desde este cuervo policial llevaron al gobierno a tratar de renovar su imagen. Cambiaron el nombre pero Posada y sus colegas de la agencia continuarían controlando las operaciones de la policía política ahora llamada DICIP. Y fue cuando cambiaron a mucha gente que eran viejos a nuevos cuadros que eran ya muchachos más jóvenes y a ese grupo de muchachos jóvenes los dirigía Posada Carriles. No era conocido por el país porque Posada Carriles siempre como comisario de la DICIP mantuvo un bajo perfil como todo individuo que encargado del trabajo sucio siempre mantienen un bajo perfil para que no... e incluso no se conocía como Posada Carriles se conocía como el comisario Basilio. La agencia había encontrado un efectivo método de intervención un método que le permitía al gobierno del norte controlar los aparatos de inteligencia latinoamericanos a través de sus terroristas ahora convertidos en policías un método que cobraría muchas víctimas en Venezuela. Las siglas de la policía política venezolana fueron sinónimo de muerte torturas y desapariciones en una época en que las operaciones estaban en manos de cubanos exiliados al servicio de la CIA. Jesús Marrero fue uno de los pocos sobrevivientes de las torturas realizadas por Posada Carriles en los sótanos de la tenebrosa DICIP. Él era jefe de eso él era jefe... uno no sabía porque vas a saber tú cuál es la estructura que tenían ellos pero uno por... digamos por simple intuición y como veía que los otros le obedecían él era el jefe de esa comisión la cual me detuvo a mí allá en Valencia y me trasladó aquí a los sótanos de los chaguaramos. En este edificio de Caracas ahora convertido en viviendas funcionó la tenebrosa DICIP policía política en tiempos que Posada Carriles era uno de sus jefes. Por estos pasillos fueron conducidos a una muerte por torturas decenas de venezolanos a manos de agentes como Posada Carriles. Ahí fue cuando cuando conocí a a... el comisario Basile a Luis Posada Carriles. Bueno, en la noche me sacaron en un carro con la... con la cara hacia abajo una casa abandonada en un sitio solo completamente solo y había un árbol a un lado la casa estaba abandonada no tenía como ni ventana y había una cama grande una cama donde fue que me amarraron. Me ponen el... un cable unos cables en el... en el pene en el pene me lo amarran y me ponen otro cable aquí son dos cables y eso iba a una... a una maquinita que le daban vuelta. Era... luego supe que es lo que llaman la tortura del teléfono pues que es un electromagneto que parece que te tuvieran dando 10.000 100.000 un millón de carajazos aquí en el golpe. Eso lo hacían casi una noche sí, una noche no los llevaban a uno le daban carajazos ahí estuvimos ahí estuvimos durante dos meses. El director era Remberto Ucati pero el jefe de tortura era Luis Posada Carriles. Posada Carriles fue el jefe de la división de operaciones de la DICIP y cuando Posada Carriles llegó a jefe de operaciones de la DICIP empezaron a morir un grupo de guerrilleros que morían en supuestos enfrentamientos por ejemplo ¿no? te podría contar por ejemplo las muertes de Botini Marín y Rubén. El secuestro de un industrial venezolano fue uno de los hechos utilizados como excusa por Posada Carriles para barrer con grupos revolucionarios ajenos a ese hecho. Eso fue el 2 de junio de 1972 matan en el paraíso a Botini Marín junto con Ramón Antonio Álvarez que para aquel entonces él era mi esposo pues mi compañero a ellos los matan en el paraíso hicieron un simulacro de que ellos eran los que estaban cobrando un rescate pero ya ellos los habían hecho prisioneros unos días antes uno o dos días antes. Ellos pasan a la orden de la DICIP de Posada Carriles y de pronto los periodistas están frente a la casa de Domínguez yo llegué poco después de eso no estaba yo en el momento pero había un grupo de colegas que estaba allí y estaban comiendo esperando informaciones en una fuente de soda almorzando esperando informaciones sobre el secuestro de Domínguez cuando de pronto alguien gritó al suelo al suelo están armados están armados y ametrallaron el carro salvajemente bueno entonces cuando los periodistas se levantaron del suelo estaban dos hombres muertos allí dijeron la gente de Posada que ellos iban a atracar el banco consolidado creo que estaba allí pero olvidaron un detalle colocarles las pistolas en las manos a los detenidos para hacer más creíble la versión de un enfrentamiento dos imágenes tomadas en el mismo momento indican la manipulación de los cadáveres por parte del grupo comandado por Posada Carriles ya torturados sedados y todo eso lo llevan hasta ahí hacen el simulacro y los matan ahí los habían puesto allí drogados para simular un enfrentamiento y matarlo ese obra de Posada las víctimas eran miembros de una organización política naciente denominada Punto Cero al día siguiente del simulacro de enfrentamiento Posada y su gente dirigiría sus pasos a un poblado cercano a la capital para desplegar una operación de exterminio contra los demás miembros de esta organización en la victoria estábamos seis adultos y tres niños estaba Luis Eduardo Col González que era mi compañero y Brenda y yo y los niños eran munditos el hermano de él y la hija mía que tenía 20 días de nacida estando ahí en la victoria yo recuerdo que llegaron unos funcionarios haciéndose pasar por los trabajadores de la luz eléctrica nosotros nos dimos cuenta de que no eran ningunos trabajadores de la luz eléctrica sino que eran funcionarios policiales llegan otros más y tocan la puerta y se abran esta vaina yo les salgo y les digo espérense un momento déjenme buscar las llaves pero ya yo me di cuenta quiénes eran y voy y les aviso a los muchachos yo estaba en ese árbol que está allá y tenía seis años y medio casi siete años y ahí iba a cumplir siete años mi otro hermano estaba viendo una comiquita en la televisión yo me acuerdo de las cosas más importantes es más después los militares se metieron aquí estábamos esperando mi papá que venía de Puerto Cabello cuando cierro esta puerta empezó los tiroteos horrible horrible eso fueron casi dos horas y media de tiro ahí arriba rebotaban por eso mi mamá rebotaban ahí las malas rebotaban por ahí arriba mi mamá le decía por favor láncese al piso cuidado con los bebés porque había unos bebés ahí la señora tenía no sé si eras tú sí exacto entonces y otra niña que recién nací el esposo de mi hermana que también muere ahí dice vamos a hacer una pausa para salvar a los niños el esposo de mi hermana decía respétenle la vida a ellas y a los niños cuando vamos saliendo uno de los muchachos el más jovencito un español le decíamos Fidel él agarra a mi hermana y me agarra a mí y nos abraza Francisco Acosta que fue el que nos saca a nosotros acá y a las mujeres él salió ileso absolutamente ileso no tenía ni un rajuño y posada carril le agarró le dio un golpe por allá con la 9 milímetros niquelaja que tenía y después le disparó en el cerebro porque la sangre nos bañó a todos hubo un funcionario que le dice comisario que hacemos con las mujeres y los niños le dijo mátalos también la gente que estaba ahí alrededor empiezan a pegar gritos a gritarle asesinos no maten a las mujeres ni los niños entonces ellos agredieron a los vecinos tirándole bombas lagrimógenas y dándole plan y todo aquí se juntó todo el pueblo de por acá y decían que no nos mataran pero en realidad si no hubiese sido por esas personas y la comunidad nosotros hubiéramos muertas ellos fueran los que nos salvaron la vida los periodistas ya no habían tomado la foto hay un recorte del periódico de un de un periódico de los grandes no sé si era nacional o el mundo o el universal algo así que salgo yo con la niña así cargada Freddy es el único que cae en combate y mi papá es herido cuando lo sacan de aquí estaba vivo y el señor posaba carriles y el ejército lo pateó aquí delante de todo el mundo lo agarraron lo agarraron unos soldados los agarraban por los pies y otros los agarraban por las manos y entonces los pateaban yo recuerdo porque yo traté de auxiliar a mi papá y a mí también me empujaron y no me dejaron auxiliarlo o sea que ellos no tenían la más mínima ética con las personas que estaban rendidas o que ya no podían defenderse en la visita de Maracay bueno ahí fue como se dice el viacruz ahí sí fuimos torturadas entonces me llevaron a un baño tenían una bañera y la estaba o sea estaba llena y entonces trataban de introducirme la cabeza pero no lo no lo terminaban de hacer hasta que por fin vas a hablar a mí me sacan a una hora para la casa para que reconociera los cadáveres iba el hombre ese que le decía el comisario Basilio iba junto con ellos el hombre llama al que me está interrogando le hace como jefa y le hace señas así que quemara la niña con el cigarro y era el mismo que yo he visto que le habían dicho el comisario Basilio entonces empezaron a quemarle las piernas con cigarro a la niña este 20 días de nacido me le tapaban la respiración así para que para ahogarla le ponían la pistola en la cabeza y le alaban así como el martillo todos lo alaban para emitían ruido ellos con la boca pues para que para que yo pensara bueno para azotar y eso sí recuerdo varias oportunidades que llamaban al comisario Basilio un funcionario que no era él me pregunta ¿cuántos meses tiene de embarazo? yo le digo ocho entonces entonces ¿qué hacemos con ella comisario? entonces dice acaba con esa semilla antes de que nazca y así entonces se voltea con el funcionario y me dio una patada en el vientre y ahí bueno fue donde yo sentí bueno que en realidad esa patada fue la que mató a mi hijo en ese momento empecé a sangrar y ellos lo que hacían era reíces más nada yo iba caminando iba sangrando y botando líquido y ellos lo que hacían era reíces o sea que esa orden la dio el comisario Basilio que más adelante con los años se yo que el mismo comisario Basilio era o sea es posada a Carrillo Posada Carriles no limitó su accionar a Venezuela la CIA lo tendría ocupado tejiendo una red latinoamericana del terror en el año 71 bajo una falsa identidad viaja como camarógrafo de televisión por Ecuador Perú y Chile el objetivo asesinar a Fidel Castro durante su gira por esos países pero el personal de seguridad que acompañaba al presidente de Cuba dio al traste con los planes de los terroristas tras el fallido intento Posada continuaría sus andanzas por Europa y América Latina bajo la cobertura de hombre de negocios a mediados de los años 70 las dictaduras del cono sur apoyadas por la CIA ponen en marcha una siniestra operación conocida como el Plan Cóndor Es una operación que reúne a los gobiernos en ese momento militares tanto de Chile Argentina Paraguay Uruguay y Brasil en plan común para seguir el exterminio de todos los grupos de carácter político de estos países En ese momento había grupos que estaban trabajando en la operación Cóndor dentro de estos grupos destacaban Orlando Posh y Posada Carriles En 1976 realizarían un intento por asesinar en Costa Rica a Andrés Pascal quien era dirigente del MIR chileno en el exilio La DINA recurre a estos cubanos contra revolucionarios que estaban vinculados a la CIA los cuales comienzan a trabajar con el aparato represivo chileno en operaciones fuera del país En este caso ellos intentan montar este atentado recurren entonces a Otero y recurren al grupo de Orlando Posh y Posada Carriles se sitúan primero en Nicaragua y desde Nicaragua introducen una unidad operativa en Costa Rica El gobierno de Costa Rica detectó a tiempo el complot y el presidente de ese país puso en alerta a Andrés Pascal Oduber yo recuerdo me llama la casa donde yo estaba para avisarme de que se estaba preparando este atentado nosotros ya también el gobierno costarricense digamos fue muy solidario con nosotros nos apoyó nosotros teníamos nuestras medidas de defensa y ellos intervienen y ubican al grupo operativo de Orlando Posh y los detienen y los expusan del 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 de modo que el atentado nunca logró concretarse afortunadamente El mismo año del intento de atentado contra Andrés Pascal los grupos terroristas darían un gran salto en su organización las acciones de estos grupos habían tenido un despliegue tan grande en todo el continente que se imponía la coordinación de acciones entre el 12 y 13 de junio en una población de República Dominicana se celebra una reunión entre los representantes de cinco grupos terroristas Orlando Posh presidiría la reunión en representación del grupo poder cubano de esa reunión nacería lo que se conoció como el coro son las siglas de coordinación de organizaciones revolucionarias unidas el coro está explicado aquí por quien lo conoce muy bien que es el buro federal de investigación de Estados Unidos este es uno de los documentos desclasificados por Estados Unidos estos terroristas cubanos todos estos aparatos de la CIA estaban plenamente complicados en todas estas operaciones que papel cumplían estos grupos eran como la mano de la guerra sucia la mano sucia de la guerra sucia eran varios grupos terroristas que aquellos relacionan que se unen para coordinar sus acciones ahí discuten un listado de acciones que iban a llevar a cabo quien la iba a hacer como la iban a hacer etcétera etcétera Bo se va a Chile protegido por Pinochet y es cuando planifican el asesinato de Orlando Letelier que había sido canciller y ministro de la defensa de Salvador Allende lo mandó a matar Pinochet quería deshacerse de él porque era el principal uno de los principales elementos en la solidaridad internacional con Chile en la denuncia etcétera en particular en Estados Unidos que era donde trabajaba la red terrorista que habían impulsado los gobiernos estadounidenses se había convertido en un monstruo cuyas acciones alcanzaban el propio territorio norteamericano una carga de C4 instalada en el vehículo del canciller Orlando Letelier acababa con su vida y la de su asistente la estadounidense Ronnie Moffitt en este informe oficial norteamericano en la página 7 se dice oye esto a comienzos de 1975 hubo una reunión en Santiago de Chile entre Orlando Bosch y Guillermo Novo Sanpol uno de los jefes de Omega 7 con la gente de la DINA de la policía política chilena como resultado de la reunión se decidió la muerte de Orlando Letelier El general Contreras Sepúlveda general en retiro ex director de la DINA chilena dos oficiales del ejército chileno con él se encuentran en prisión preventiva por la presunta implicación de todos ellos en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier igualmente en Estados Unidos se busca a cuatro exiliados cubanos cómplices y factores de este asunto Orlando lo asesinaron el 21 de septiembre de 1976 desde el comienzo del 75 ellos saben que lo iban a matar y saben quienes eran para hacerlo usan a estos elementos terroristas del coro esos mismos personajes que eran hombres clave de Bush en la CIA que estaban en las planillas de la CIA como Posadas Carriles y el resto Orlando Bush participaron en el asesinato del Etelier que lo dirigió Michael Townley el hombre de la CIA junto con un militar chileno Fernández Lario que esta red que trabajaba con la CIA que era la que hacía los trabajos sucios de la CIA y también intervenía en operaciones anticomunistas en todas partes y que están acusados de haber asesinado de haber intervenido en el asesinato del presidente Kennedy John Kennedy porque surgen en un montón de escritos estos personajes fueron claves para apoyar todo este proyecto en esta región el propio Ricardo Alarcón sería uno de los objetivos del coro aquí en este otro informe fíjense la fecha agosto 26 del 76 título del informe Guillermo Novo Zampol el mismo que el año anterior se había reunido en Chile y habían acordado el asesinato de Orlando Letelier con Orlando Bosch y compañeros aquí vuelven a referirse al plan para asesinarme incluso el lugar donde ocurriría que era el sitio de verdad yo vivía ahí York Avenue entre 63 y 64 en la ciudad de Nueva York los detalles no puedo desgraciadamente no los conozco porque fíjense que está el resto está bastante tachado vos vienes a Venezuela invitado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez le dan una visa le dan un pasaporte falso a nombre de un tal Paniagua y un carnet de la DICIP que le dieron como funcionario de la DICIP con el nombre de Carlos Sucre le dieron armamento y le dieron una escolta policial ellos fueron a una reunión en la casa del médico Hildo Folgar en una oportunidad donde se comprometió Folgar a recoger 1.100 dólares por persona para recoger unos 100.000 dólares para la causa de Bosch y Posada aquí puedes ver lo que dice acá arriba con el águila y todo agencia central de inteligencia de los Estados Unidos aquí está en este párrafo lo que dijo Orlando Bosch dice ahora que hemos tenido tan buen resultado con lo de Letelier vamos a hacer algo más y Posada dijo vamos a tocar un avión cubano y Orlando tiene todos los detalles aquí le muestro la foto de mi hijo Enrique Figueredo 19 años sus compañeros le decían Kiko me quería mucho a mí a sus hermanos y a todas las viejitas del barrio a todos los que conocía aquí están con los compañeros venezolanos él era este el más bajito y el más risueño en el año 1976 ellos habían ido para Venezuela para Caracas Venezuela a unos centroamericanos aquí están ellos el equipo completo con sus entrenadores en Venezuela la competencia de Venezuela la última competencia a los 10 minutos de salir de Barbados una explosión derribó el DC-8 de Cubana de Aviación el DC-8 de Cubana de Aviación ocurrido el 6 de octubre del 76 dice que Ricardo le confesó haber colocado la bomba junto con Freddy Lugo estalló por una bomba de plástico colocada en el baño el informe de los médicos forenses determina que los cadáveres presentaban fracturas de cráneo y a algunos le faltaban las familias volaba a tomar los 20.000 pies de altura cuando se precipitó había partido desde Barbados el vuelo 453 cuatro implicados en el sabotaje al avión cubano que costó la vida a 73 personas que contaba con 14 años y mi hermana 10 y mi mamá me fue a buscar para ir al aeropuerto a esperar a mi papá cuando llegamos al aeropuerto había un grupo de compañeros de él que nos informaron que había habido un accidente con el avión el avión de cubana de aviación explotará en el aire para precipitarse al mar se sentía en el ambiente algo muy tenso y yo sabía que algo malo había pasado y es cuando el compañero que estaba allí con ella nos dice que nos llama a parte y nos dice hay una situación con el avión donde venía tu papá todavía la noticia que tenemos es que es un accidente que no ha sido confirmado si hay sobrevivientes o no cayó en las costas de Barbados producto de un vil atentado perpetuado por el asesino Posadas Carriles en medio de los llamados del piloto al aeropuerto Seawil Seawil tenemos explosión a bordo y estamos en emergencia eso fue en horas de la tarde y ya en horas de la noche en lo que es la ciudad deportiva nos informan que no había habido sobrevivientes Estuvimos viviendo momentos muy duros hasta el 15 de octubre que se hace el acto donde es el entierro de las pocas de los pocos cuerpos que se pudieron rescatar del mar la mayoría de ellos entre ellos mi papá no se pudo rescatar nadie puede imaginarse ni siquiera cuánto dolor pero tampoco cómo deben haber vivido sus últimos momentos de su vida las personas que iban encerradas en ese avión esa imagen a mí nunca se me ha podido olvidar 6 de octubre es destruido en pleno vuelo un avión de cubana de aviación con 73 personas a bordo detrás de estos hechos está la CIA en las primeras investigaciones fueron detenidos dos venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo a quienes se les acusó de ser los autores materiales del crimen Hernán Ricardo tenía este pasaporte venezolano a nombre de José Vázquez García por supuesto un pasaporte falsificado otorgado en la dirección de identificación por supuesto con algún contacto que tenía Ricardo en la oficina de investigaciones donde trabajaba junto con Posada Carribe esta es la fotografía de Freddy Lugo el fotógrafo de la cadena Capriles que fue detenido junto con Hernán Ricardo ellos dos están acusados como los autores materiales de esta voladura del avión yo los conocí ellos no eran fotógrafos trabajaron conmigo en el periódico El Mundo pero eran unos muchachos que uno no se imaginaba que podían estar en una actividad de ese tipo no se lo puede imaginar como puedo estar yo yo puedo estar haciendo reportajes o que puedo estar haciendo un trabajo de inteligencia les hablábamos hace pocos momentos de las confesiones de Hernán Ricardo pues bien aquí en el expediente aparecen todos los planos que él dibujó ante la policía de Trinidad y concretamente la forma según él de la bomba que fue colocada en el avión que hizo estallar la aeronave esta serie de dibujos corresponden a Hernán Ricardo explicando cómo opera el coru el organismo que en Bélgica tiene un consejo asesor actúa en Miami actúa incluso en Francia y en otros países del Caribe y es orientado por la CIA y el máximo dirigente según esa confesión es Orlando Bosch Ávila en esa foto cuando fue capturado por la DICIP el autodetensión contra es el de la autoría intelectual de la voladura de este avión una periodista venezolana conoció a los autores del atentado muy de cerca yo llego al cartel San Carlos a visitar a Freddy Lugo que era un ex compañero de trabajo de la revista Página Freddy Lugo es fotógrafo era fotógrafo entonces y yo era redactora de la revista Página yo siempre trabajé vinculada a la cadena Capriles él estaba involucrado pero yo no creía que era culpable yo simplemente fui a visitarlo por solidaridad y a buscar también información de qué pasaba qué tenía él que ver con el avión cubano yo a Posada Carriles lo conocía sabía de él de antes porque este es un hombre que desde los años 60 estaba aquí en Venezuela yo sabía de él yo sabía quién era con Orlando Bosch personalmente lo conocí en el cuartel San Carlos y él cuando supo que yo era periodista él que siempre tenía muchas ansias de salir en el periódico de declarar hombre grandilocuente entonces el hombre se acercó mucho a mí y siempre me estaba contando siempre quería contarme y bueno fue de esta manera como yo conocí sus crímenes y como él me dijo también que voló el avión cubano él no tenía pensado decírmelo de ninguna manera es obvio que lo traicionó su ira su rabia y estaba despotricando ese día que yo llegué ahí al cuartel San Carlos a su celda diciendo que cómo era posible que su lucha había sido una lucha mucho más de frente contra el régimen que este Uber Matos no había no tenía dijo la vulgaridad y no tenía tú sabes para poner un avión para tumbar un avión con comunistas adentro como yo lo hice y como lo puedo y lo puedo seguir haciendo yo me quedé helada en el sitio agarrada a la silla donde estaba sentada porque yo creí que me daba algo yo no podía creer así mismo tumbar un avión con comunistas adentro cuando hago más amistad y más confianza con Orlando Bosch empezó a contar su guerra por los caminos del mundo como él la llamaba empezó a hablar de sus muertos empezó a hablar de los asesinatos empezó a hablar de todos los funcionarios diplomáticos cubanos que habían matado en distintos países hablar de cómo participaron en el asesinato de Letelier hablar como tuvieron que ver con el asesinato de Prats y su esposa en fin yo empecé a ver cosas monstruosas a oír cosas monstruosas y luego que me dan todos los detalles de cómo volaron el avión por supuesto yo me di cuenta que no era un reportaje lo que yo había ido a buscar allí ya no se había convertido en algo más que un reportaje ya era un libro ya era una denuncia en mi libro pusimos la bomba y qué yo explico todo lo que yo oí allí verdaderamente valiente porque tú sabes que Alicia tal como nos narra ahí se metió en la cueva de todo el equipo que cometió el atentado de los planificadores intelectuales hasta los planificadores materiales efectivamente sí yo tuve una experiencia muy dura muy desagradable yo fui víctima de lo que hoy en día llaman guerra mediática ¿no? a mí se me trató de destruir moralmente profesionalmente se me calumnió se dijo de todo entre otras cosas se me catalogó como traidor a la patria tú sabes que quien se mete con estos intocables siempre tiene que cuidarse porque siempre estás amenazada pero bueno la verdad está por encima de cualquier miedo el historial terrorista de Posada Carriles no acabaría allí de igual modo Miami se perpetuó a través del tiempo como un paraíso para los terroristas que financiados y amparados por el gobierno del norte continuarían sus acciones en la región la gente de Venezuela se pone el lineamiento avanzando 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 mantiendo el lineamiento venezolana venezolana entra un poquito más número dos para Pidel Castro sinceramente es como darle un tiro en la cabeza cuando vea que la fuerza armada de Venezuela es parte de la fuerza armada de Venezuela tenemos certeza de que el batallón o los batallones de mercenarios que dirige Posada Carriles han estado elaborando planes de magnicidio no solo en Cuba ahora aquí en Venezuela también seguiremos luchando aunque sea para que se conozca quién es él lo que hizo y por qué nuestra lucha eso sí lo que hizo Gracias por ver el video.